Hola, ¿qué tal? Soy Uri Llosa, soy parte del equipo de Salud de la Exacción y de IPU y trabajo en temas de procesos comunitarios, procesos estratégicos, acompañamientos de grupos. Estoy muy contento de poder participar en esta IPU, guiándonos a todas sobre cómo se construyen procesos estratégicos para la transformación social. Así que, si estáis interesadas, pues seguidme. Si nosotras, como dijo Angela Davis, ya no estamos aceptando las cosas que no podemos cambiar, estamos cambiando las cosas que no podemos aceptar, entonces es que estamos convencidas de que debemos contribuir a importantes transformaciones locales y globales que traigan justicia y bienestar para la mayoría y pongan fin a la opresión y a las discriminaciones. Seguramente, si eso es lo que queremos, encontraremos importantes resistencias. Primero, de los que se benefician del status quo, que se van a oponer a nosotros. En segundo lugar, por grupos sociales que han estado convencidos de que esta es la única forma en que las cosas podrían funcionar. Y tercero, vamos a encontrar resistencias dentro de nosotros mismas. Nuestra propia vida no facilita dedicar la energía que querríamos y que creíamos que deberíamos dedicar. Pero más importante todavía, no es tan fácil a nivel personal hacer las cosas bien como creemos que hay que hacerlas. Necesitamos desaprender muchas actitudes opresivas o privilegiadas que hemos aprendido, volver a aprender de una manera más justa y colectiva y descubrir nuevas capacidades en nosotras mismas. Abordar tales resistencias y los desafíos para aprender a actuar juntas requiere que nos organicemos de la mejor manera posible. Es por eso que en este vídeo dedicamos tiempo a ver cómo podemos construir estrategias colectivas. Es decir, cómo ponernos de acuerdo para movernos en una dirección común para lograr los objetivos colectivos. Así que síguenos mientras aclaramos elementos clave para una estrategia colectiva que nos acerquen a las transformaciones sociales que estamos buscando. Vamos allá. Como acabamos de decir, debido a que los cambios que buscamos son muy complejos de lograr, necesitamos implicar a muchas personas y recursos y acciones coordinadas durante mucho tiempo y es por eso que necesitamos estrategias. Necesitamos acordar una dirección común con diferentes personas durante un periodo de tiempo específico. Cuando estamos dispuestas a actuar juntas, la primera pregunta que debemos aclarar es ¿por qué? ¿Qué es lo que queremos lograr al final? Desde una perspectiva muy general por ahora, podemos decir que como movimientos sociales, tenemos la finalidad de generar cambio social. Queremos una vida buena y digna para todas y todos. Que se respeten nuestros derechos, los de todas, sin exclusiones. Y queremos tener una relación equilibrada con otros seres vivos y con nuestro planeta. Y es por eso que nos implicamos en incidencia, en campañas, en comunicación, en movilización. Porque queremos un cambio, porque las estrategias de poder y las industrias culturales hacen que el mundo vaya en una dirección diferente a la que apuntamos y pensamos que es necesario. Como resultado de nuestra acción, podemos estar dispuestas a cambiar leyes, políticas, instituciones o podemos querer generar un cambio cultural, un cambio de relato entre las personas y los actores, para que las personas comprendan y se comporten de una manera diferente frente a una situación concreta. Y también, lo que podemos querer es aumentar la solidaridad y la movilización entre nuestras comunidades. Si ahora queremos poner todos estos elementos en el lenguaje de la estrategia, podríamos decir que una buena vida digna para todas, un equilibrio con los seres vivos, etcétera, etcétera, es lo que llamaríamos nuestra visión, nuestra meta final, la forma en la que se vería el mundo una vez que logremos nuestras metas. Por ejemplo, el People's Health Movement, el Movimiento por la Salud de los Pueblos, define en su People's Health Charter or Health su visión de esta manera. Entonces, generar cambio cultural, nuevas leyes, políticas justas, nuevas narrativas y relatos, serían nuestros objetivos estratégicos. Son todos aquellos cambios que, una vez logrados, permitirán realizar y concretar nuestra visión. Y el conjunto de campañas, acciones de incidencia, manifestaciones, etcétera, serían acciones, acciones estratégicas que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos y, a largo plazo, nuestra visión. En este esquema, todavía faltan un par de pasos importantes. En primer lugar, antes de actuar y de tener objetivos estratégicos, necesitamos haber analizado y entendido lo que ha pasado, lo que está pasando, cuáles son los problemas, cuál es el contexto. Esto es lo que llamamos un diagnóstico y esto lo sabéis. Tal diagnóstico es lo que nos impulsa a organizarnos y a tratar de solucionar los problemas que tenemos delante. Una buena herramienta para trabajar juntas en hacer un buen diagnóstico es hacer un árbol de problemas. El árbol de problemas nos hace pensar y distinguir cuál es el problema, cuáles son sus consecuencias y, lo más importante, cuáles son sus causas. Ir más allá de lo que vemos superficialmente y profundizar en las fuerzas sistémicas que provocan los problemas externos que estamos viendo en la sociedad. El árbol de problemas nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento sistémico, comprender que los desafíos y las opresiones de la sociedad suelen estar interrelacionados y tienen causas más profundas de lo que nos parece. Una herramienta complementaria al árbol de problemas es hacer un mapa de actores o un mapa de poder. Mientras que el árbol de problemas nos permite pensar en los problemas, el mapa de actores nos permite comprender quiénes están en torno de nosotros, cuáles son sus necesidades y posiciones y cómo podemos interactuar con ellas para alcanzar objetivos comunes. Existen diferentes tipos de mapas de este tipo, pero todos tienen en común que nos ayudan a visualizar la realidad e imaginar acciones de trabajo en red y fortalecimiento del movimiento. Hay un último pero fundamental pilar que debemos aclarar en nuestro camino. Es nuestro enfoque. Cómo creemos y cómo creemos que deben hacerse las cosas. Así, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestros principios? Cuando Gandhi, un líder en la independencia de la India, dijo su famoso no hay camino para la paz, la paz es el camino, lo que quiso decir es que la no violencia era un principio a seguir para alcanzar los objetivos finales, es decir, la paz. Entonces significaría que sólo la no violencia puede conducir a la paz. Por tanto, es fundamental que seamos conscientes de nuestros valores fundamentales para asegurarnos de actuar siempre de acuerdo con ellos. El empoderamiento de las bases, la solidaridad compartida, los valores interculturales, pueden ser algunos de esos principios rectores en la base de cómo hacemos las cosas. Una vez más, es importante ir más allá de reconocer nuestros valores. Tenemos que aprender a ponernos en práctica. Necesitamos cuestionarnos a nosotras mismas para aprender a descolonizar nuestros propios comportamientos, a despatriarcalizar nuestra acción, etcétera. Si no hacemos las cosas de la manera que creemos que deberían hacerse, nunca vamos a lograr ver el mundo como nos gustaría verlo. Entonces, como primer resumen de lo que se trata en una estrategia, diríamos, primero analizamos y acordamos cuál es la situación, el diagnóstico, cuáles son los problemas, sus causas y también nuestras fortalezas, nuestros aliados. Cuando sabemos cuáles son nuestros problemas y causas, podemos aclarar nuestra visión, decidir cómo queremos que sea nuestra realidad. Luego, también acordamos cómo nos gustaría hacer las cosas, cuál es nuestro enfoque y marcamos los objetivos estratégicos para alcanzar la visión. Una vez que tenemos los objetivos estratégicos, estamos listas para definir acciones que nos permitan alcanzarlos. Si hemos hecho todo esto, hemos dibujado la flecha que define nuestra dirección y en torno a la cual podemos unirnos como equipo, como grupo, como red o como movimiento. La verdad es que todos estos elementos son dinámicos y el proceso implica una evaluación y toma de decisiones de forma constante y algunas personas por eso pueden preferir ver ese proceso como un círculo. Sin embargo, también la imagen de una estrategia como flecha nos ha ayudado a transmitir esta idea de una dirección común hacia la que trabajamos conjuntamente. Vamos a trabajar un ejemplo más específico. Está claro que el caso que acabamos de definir es demasiado general, demasiado amplio para ser útil o aplicable. Así que vamos a un ejemplo más específico para ver los elementos clave de una estrategia en la práctica. Por ejemplo, en cuanto al diagnóstico. Sabemos que las personas desfavorecidas en nuestro país tienen una menor esperanza de vida y que las listas de esperas en la sanidad pública son enormes tanto para la atención primaria como para las intervenciones hospitalarias. A través de un análisis colectivo coincidimos en que la privatización de la salud tiene un papel importante en todo esto porque los recursos se transfieren a empresas privadas que por un lado prestan un mal servicio público y por el otro ofrecen un servicio de alta calidad en instalaciones premium para personas adineradas. Yendo más allá, vemos que las empresas tienen buenos vínculos con los partidos políticos y las leyes y políticas les son favorables para sus acciones. Este es claramente nuestro diagnóstico inicial. Si lo que nosotros queremos, como nuestra visión, es una sociedad donde las personas estén sanas también gracias a un buen sistema sanitario público y universal, estaremos de acuerdo en que debemos establecer una estrategia de cambio que implique empoderar a las personas y generar poder desde las bases para que todas podamos lograr nuestras nuevas regulaciones, un cambio en las políticas a nivel nacional e internacional para detener y desmantelar las tendencias de privatización de la salud. Con una sociedad más movilizada, más consciente de sus derechos y de que el sistema actual no les garantiza esos derechos. ¿Y cómo vamos a lograr esos cambios cruciales? Pues con un conjunto de acciones articuladas que poco a poco nos van a ir acercando a nuestros objetivos. Hacer formaciones para activistas por la salud, campañas públicas para sensibilizar sobre la privatización desenfrenada y sus consecuencias, trabajo comunitario para construir solidaridad y capacidades entre nuestras vecinas, encuentros con miembros del parlamento, diputados, eurodiputados... Todas estas acciones ahora van en una dirección común. Ninguna de ellas va a lograr por ella misma el objetivo final, pero todas van a ser necesarias para producir cambios que nos ayuden a alcanzar nuestras metas y luego nuestra visión final. Finalmente, hay tres aspectos clave en una estrategia que queremos subrayar. Primero, el equilibrio entre el trabajo a largo plazo y las victorias en el medio y corto plazo. En segundo lugar, la dimensión del empoderamiento. Y en tercer lugar, la necesidad de adaptar y reevaluar las estrategias durante el proceso. En cuanto al equilibrio entre el trabajo a largo plazo y las victorias a corto plazo, decir que una estrategia apunta a lograr objetivos difíciles a medio y largo plazo. Ningún cambio importante llega pronto y rápido. No podemos apresurarnos si lo que queremos es un cambio real. Sin embargo, cuando los caminos son largos, las personas necesitamos resultados que nos mantengan unidas. Por eso, en nuestra estrategia debemos asegurarnos de obtener pequeñas victorias que podamos celebrar y que nos den energía y nos den seguridad para seguir avanzando. Por ejemplo, es posible que queramos detener y revertir la privatización de la salud a largo plazo. Eso es un largo camino por recorrer, pero tal vez en nuestro primer año como actores coordinados podamos organizar una manifestación con algunos miles de trabajadores de la salud y tener una buena presencia en los medios de comunicación. O también podemos organizar una acción dentro de nuestro hospital para hacer que la dirección se replantee cómo está aplicando ciertas políticas gubernamentales en ese hospital. Esas podrían ser grandes victorias en nuestro camino que podemos y debemos celebrar. Las celebraciones, el reconocimiento del propio poder y la capacidad que tenemos es una fuente importante de empoderamiento para los grupos. La dimensión del empoderamiento. Nosotras no empoderamos a las personas. Las personas se empoderan, pero podemos pensar en procesos que permitan a las personas aprender capacidades, dominar herramientas, reconocer que tienen derechos y aprender cómo pueden utilizarlos. Creemos totalmente en esta afirmación que hizo Úrsula Leguin y para que esta afirmación sea las personas necesitamos reconocer, activar y organizar nuestro poder, empoderarnos sobre la necesidad de adaptar y reevaluar la estrategia durante el proceso. Una última cosa es que apuntamos hacia el largo plazo con una hermosa flecha, pero a veces nos cae una piedra en medio del camino y necesitamos cambiar el camino que estamos haciendo. En una estrategia, aunque manteniendo siempre el sentido donde queremos llegar, necesitamos evaluar y reevaluar periódicamente lo que planeamos para mantenerlo cerca de la realidad y así hacerlo posible, hacerlo realista. Entonces, si como Angela Davis ahora vamos a cambiar las cosas que no podemos aceptar, tendremos que ser muchas, tener recursos y organizarnos con una estrategia común. ¿Estamos listas? Porque podemos.